Dios establece a los gobernantes. Es cierto que no todo gobierno oficial es obediente a Dios. Muchos gobiernos violan la palabra de Dios, pero Dios ha permitido ciertos gobiernos con un propósito divino. En el antiguo testamento, muchas veces Dios permitió que algunos malos países fueran poderosos. Para castigar a Israel por su maldad y proceder y recordarles tanto que deberían retomar a Dios. Por lo tanto, debemos respetar a las autoridades ya que Dios tiene propósitos específicos al permitir ciertos gobiernos.